La denuncia hecha pública en el noticiero local en el día de ayer, 7 de septiembre, en relación a la Fundación Fintegrafe, considerando que el caso tiene que haber la institucional a tener que atacarse de una denuncia ante la Fiscalía de la Producción, Fiscalía que investiga la Producción Institucional, con sede de Rosario, por el delito de defraudación de fondos públicos del Estado Provincial, que la misma tiene su antecedente en la denuncia realizada en medios nacionales relacionada con el marisco de cerca del medio millón de pesos en subsidios de los senadores provinciales, que en el caso del senador Raceto se denuncia la creación de una fundación propia, acción reconocida por el mismo senador anteperiodista de la ciudad, que el Consejo de Liberate oportunamente ha emitido resoluciones solicitadas al senador Raceto informes sobre la referida fundación, así como al destino a los fondos de los subsidios de los drogados, sin haberse recibido respuesta a la fecha. Por todo ello, el bloque de concejales del Frente Judicialista para la Victoria es presente en el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, citar al doctor Luis Procini de nuestra ciudad al Consejo de Liberate, día y hora de acordar, a fin de que aplique el término de la institución formulada contra el senador por el departamento de la ciudad, no hubo un recién. Artículo segundo, solicitar copia de las actuaciones en la fiscalía de destinaciones de delitos complejos y de progresión institucional a fin de definir el consejo municipal de las actuaciones realizadas. Artículo tercero, de favor. Bueno, señor Presidente, a esta resolución, ayer nos encontramos con la novedad de una anuncia final de un abogado, en este caso del doctor Rossini, de nuestra ciudad, que había abogado en mi sede judicial. Nosotros veníamos planteando el tema de la formación y la transferencia en el mantenimiento de los subsidios que tiene el senador, en este caso del departamento de la ciudad, todos los senadores en general, nosotros les habíamos hecho hincapié en el número de subsidios que había tocado el senador Rossini, todos los que inclusive fuera del departamento de la ciudad, habíamos puesto, habíamos elevado la resolución a la Infección General de Personas Jurídicas, solicitando información sobre esta fundación que está de acá afuera del departamento de dinero que recibía subsidios y en base a eso, según ayer lo he visto personalmente, en una nota periodística, el doctor Rossini ha presentado su demanda. Nosotros obviamente no estamos en el tránsito de esa demanda, así que un poco la resolución apunta a que, en fecha y hora de confirmar, podamos recibir la visita del doctor Rossini, nos informe sobre el tema, sobre su presentación judicial, y el segundo artículo, la posibilidad de que la Fiscalía nos pida alguna copia de las actuaciones que se van realizando en este tema, que es un tema que nosotros vinimos trabajando anteriormente y que, seguramente, en base a todo eso, el doctor Rossini ha llevado adelante su presentación. Voy a abrir su aprobación sobre tablas. Muy bien, echa la moción del concejal Gaceldino de aprobación sobre tablas como consideración de los señores concejales, aprobada por una línea. Resta fijar también en esta resolución la fecha y la hora para poder citar a el doctor Rossini. Gracias.